Bueno Alan, contamos un poquito para Paseo en Azurro para la previa, esperando la chance de ser titular ¿Cuál es la expectativa para enfrentar a Peñarol? Sí, venimos laburando muy bien Ya enchufado en lo que va a ser el sábado Y traté de dejar los tres puntos en casa ¿Viste una mejoría con las palmas? Sí, la verdad que sí, es una entrega bárbara Después con un jugador menos Se nos hizo un poco más complicado Pero por lo menos se trajo un punto importante ¿Está bien de la lesión para jugar el sábado? Sí, sí, la verdad que me siento bien Así que volviendo a poco, agarrando ritmo para ver si puedo entrar en los once titular ¿Con muchas ansias o con el temperamento que tenés? Con la cabeza bien fría para ganarle a Peñarol y ganar en confianza y motivación Sí, sí, la verdad que con ganas Esperando la oportunidad y bueno, ojalá que se nos dé un buen partido ¿Te da lo mismo jugar de volante o de delantero? ¿Es lo mismo para vos? Sí, sí, me puedo acomodar en cualquiera de las dos posiciones Así que lo que el técnico pide voy a tratar de estar a la altura Peñarol duro rival Que no juega tanto, pero que pega mucho Sí, no los conozco mucho Pero un partido duro Donde dicen que son metedores Por ahí ensucian el partido Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro Y saco un buen resultado en casa ¿La clave? Jugar, intentar jugar, no desesperarse Trata de ser profundo De jugar al fútbol Que si hacemos eso, yo creo que vamos a tener una buena tarde Maestros, muchísimas gracias Gracias Gracias